Con nombre propio, infórmate En Riosucio, Chocó, adultos mayores que perdieron su vivienda por desplome esperan que se cumpla la promesa de reconstrucción de la administración municipal El 31 de mayo del año 2020, Aniano, su esposa y su cuñado descansaban del trajín del día en su humilde hogar ubicado en el barrio El Paraíso, en plena vía principal Los tres son adultos de la tercera edad En el ocaso de la tarde de ese día, Doña Rosangélica, la esposa de Aniano decidió recostarse pues su cuerpo se lo exigía los dolores y el cansancio propio de los años Entrada la noche, deja a su esposo y cuñado dialogando en la sala mientras se acuesta con la intención de dormir Pero no pasó mucho tiempo después, cuando un estrupicio irrumpió la calma y derrumbó el sueño que por muchos años le costó construir La casa colapsó, los horcones se dieron y la estructura se fue abajo Por suerte ninguno de los tres sufrió algún daño al menos no físico, porque la angustia e impotencia los consumía En su momento informamos que la administración municipal había atendido la emergencia de los tres afectados brindándole la atención humanitaria, ayudas alimentarias, la consecución de un lugar de albergue, pero sin duda alguna el mejor de todos los anuncios de la alcaldía para estos tres adultos mayores fue la promesa de reconstrucción de su vivienda Este próximo 30 de noviembre se cumplen seis meses del incidente En todo este tiempo quisimos conocer en qué va la promesa de la administración Ya eso tiene mucho tiempo, ya eso tiene mucho tiempo Ya eso va para cuatro meses, el daño que pasó ahí Últimamente gracias a Dios que no nos pasó nada Nos han metido ahí, este muchacho Jorge Durán fue el que nos metió ahí Y que más hoy, que más mañana Y todo el mundo fresquero, tú en la alcaldía Me dijo el alcalde que en esa semana La semana, la semana antes pasada Que en esa semana iba a ver cómo iba a ser la solución Para clavar, mandar a buscar la madera para clavar Nada, no han reinsultado con nada Pues y que porque estaba el agua El agua daba, en realidad quedaba a cintura Ya, daba a cintura, pues digo bueno En todos los casos, en verdad que el agua está bastante grande Pues vamos a esperarnos a ver Sí, que se esperen, que se esperen Y nada, nada, hasta hoy no estamos esperando Y imagínense, ahí ese viento anunciado que viene Y imagínense, y ese rancho está para caerse también Todavía uno no ha sentido un ruido Cuando ya tiene los ojos pelados para arriba Como quichar o cago en ciénaga Y todo el mundo quieto, fresquero La administración, yo le pido que se muevan Y si es que le van a hacer rancho a uno Que se muevan, en realidad que estamos en peligro Ahí donde estamos también En realidad que ya era para ver Tan siquiera tener la armada Tan siquiera tener la armada Ya va para dos meses O tiene los dos meses que bajó el agua Y que los esperáramos que el río bajara Los esperamos, nada Todo un fresquero Que el rancho tuviera un poco más bueno Y también temiendo que el dueño a qué hora llega Y los tira a la calle A donde los alojamos nosotros Hágame el favor Con nombre propio Infórmate